Hermano Puertas, estoy reconciliando mi vida con el Señor, pero noto que mi esposa reniega cuando hablo de Dios. ¿Qué debo hacer? Debes ayunar por ella, porque el diablo la está usando para que tú no busques a Dios. Y la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.